Hola, hoy te quiero hablar sobre la hiperplasia benigna de próstata. Seguro que has oído hablar y vamos a repasar un poquito lo que es y los síntomas que puedes tener. ¿De acuerdo? He buscado una ilustración en la que se ve representada una próstata de un tamaño normal. Como verás, está situada justo debajo de la vejiga y la uretra atraviesa por el centro. Y una hiperplasia benigna de próstata. Ahora, la próstata ha aumentado su tamaño y como la uretra pasa por el centro, se ve comprimida. Esto en dos dimensiones igual cuesta un poquito más entender, pero hemos buscado un modelo anatómico ideal, que sería esto. Entonces, si esto fuera tu próstata, la uretra atraviesa por el centro. ¿Qué es lo que pasa con un tamaño normal? Pues que no hay ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Si aquí arriba está la vejiga y esta próstata crece de tamaño, este agujerito reduce su diámetro muchas veces. A veces crece por la parte exterior, pero si crece por la parte interior, puedes tener una próstata de tamaño normal, pero que esté comprimiendo la uretra. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que empiezas a tener síntomas como que tienes necesidad de ir más veces al baño que antes. ¿Por qué? Pues porque te cuesta más vaciar la vejiga del todo. El chorro de la orina empieza a ser cada vez más débil y tienes que estar más tiempo en la micción para poder vaciarla del todo. Y a veces esto no es posible y va quedando como un residuo de orina en la vejiga, que puede crear infecciones de orina recurrentes e incluso algo de arenilla. Te empiezas a tener necesidad de levantarte más veces por la noche cuando antes no tenías ninguna necesidad e incluso puede aparecer cierta urgencia, que cuando aparecen las ganas de orinar tienes que ir corriendo al baño. Entonces cuando empiezan a aparecer todos estos síntomas y antes no los tenías, nuestro consejo es que visites a tu urologo para que te hagan un chequeo. Se puede hacer un estudio ecográfico donde se verá el tamaño de la próstata y lo que está ocurriendo ahí. Hace poco se ha publicado un estudio con una marca de radiofrecuencia que empleamos en la consulta con Indiva en el que se refleja los beneficios del tratamiento con esta corriente en la hiperplasia venigna de próstata. Se reduce la inflamación y se reducen los niveles de PSA y se reducen los síntomas, todo esto que te hemos estado contando. Entonces primero confirma qué es lo que te está pasando y luego busca un profesional especializado. Bueno, espero que esta explicación así muy sencillita te haya ayudado, ¿vale? Nos vemos.